Hola colega, te saluda Lovesno. Antes de iniciar quisiera mandar saludos a Kep y a Letrita Chinas que me lo encontré en una partida de Mercy. También quiero mandar saludos para F4Ade que me lo encontré en The App Center en una partida. Me pidió que le mande saludos. Saludos también para Victorino que me lo encontré en una partida París. Gracias Victorino. Saludos también para Alexandro que compartimos una partida en The App Center. Y también quisiera mandar saludos para Darkcub que me escribió por el Steam. Gracias Darkcub. Y finalmente saludos para KBR que no creía que era Lovesno. Ahí está mis saludos KBR. Gracias por seguir mi canal. Comentarles colegas que estoy haciendo directos por YouTube. Así que están invitados todos los que desean jugar, participar en estos directos. Mayormente lo hago solamente por una hora, según la disponibilidad que tengo durante el día. También quiero recomendar el canal de mi colega Scorpio777. Que tiene muy buen contenido de Left4Dev. Ha lanzado un último video de técnicas y spot del Boomer. La cual recomiendo ver. Y no olvides suscribirte y seguir su canal. También te invito a que te unas a mi servidor de Discord que es LovesnoServer. Y podrás ver los videos que se van subiendo a YouTube. Asimismo, únete a mi grupo de Facebook que es Left4Dev2 Lovesno. Para más novedades y noticias de Left4Dev2. Ahí también puedes entrar y publicar tus videos, tus streamings y todo tipo de material relacionado a Left4Dev2. Finalmente, te invito a que puedas visitar mi canal de YouTube. A que puedas suscribirte y seguir la notificación para más contenido como esto. Ahora sí, a ver el video. Oh, avance en avance. ¡R beers! ¡Po�! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Ladirad, adirad! ¡Ladirad, adirad! ¡Ladirad! ¡Ladirad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Garga! ¡Garga! ¡Ay! ¿Quién espera yo? ¡Jajaja! ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Cuidado! ¡Jajaja! 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 ¡Cerrada! ¡Que viene! Para darle más emoción, me cobré tan muy fácil. ¡Atención! ¡Atención! No hay uno. ¡Atención! ¡La carga! Afeita. ¡Atención! ¡No! ¡This room looks safe now! ¡gementle! ¡ELABRVEL importa! ¡ być la idea lo mismo! ¡Outs! ¡M Никita! Jaja ¡Segarro, escopeta! ¡No me gustaremos! ¡Estabilidad! ¡Segarro, escopeta! ¡Everyone! ¡Sebuena bien! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué haces? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!